Valla de A mayúscula, se cedilla minúscula, a minúscula y minúscula con acento agudo. Tiene una sola semilla que representa más del 80% de la fruta. A diferencia de otras frutas o vallas, las vallas de A mayúscula, se cedilla minúscula, a minúscula y minúscula con acento agudo. La fruta comienza a descomponerse y reducirse a corto tiempo después de recogerlo al cochesarse. Se compone de más del 50% de ácidos grasos esenciales, como el ácido oleic, omega 9, ácido palmítico y el ácido linoleic, omega 6. Este es el contenido de grasa saludable hace vallas de A mayúscula, se cedilla minúscula, a minúscula y minúscula con acento agudo delicado y que son fácilmente perecederos dentro de 24 horas después de la cosecha. Como resultado, no lo vemos en el supermercado.